La alcaldía del Poder Ciudadano en estos momentos a través del módulo de construcción está capturando una trocha que va hacia el lugar donde se construirá una nueva pila de almacenamiento de agua, con más capacidad por supuesto, con mucha más capacidad de almacenamiento de agua, y luego servirá para mejorar la distribución del agua en el municipio de Totodalpa. El predio fue activo por la alcaldía del Poder Ciudadano hace unos meses, y que con la compra de este predio, pues, en Acal, se construirá la nueva pila para lo que vimos anteriormente. Esta es la pila con la que se almacena agua, que ya esta deteriorada y que por supuesto necesita otro galba para que se le construya una nueva pila de almacenamiento de agua. Lo encontramos en la cima del cerro, una parte del cerro donde se va a construir, hoy esta el plantel, pues, donde se va a construir una pila nueva, con mayor capacidad de almacenamiento de agua, la cual, pues, servirá para que el agua que se almacene, que sea, de la población de Totodalpa, que poco a poco va aumentando más a su población, y de tal manera que se hace necesario, pues, construir una pila nueva, ya que la pila que estaba en la parte de abajo, que ya tiene muchos años y se está deteriorando. Creo que al día por Ciudadano, junto a Enacal, pues, construirán esta nueva pila, que ya tiene su objetivo definido para su construcción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!